Bueno, ok, ya, estamos bien todos, vale, entonces ahora sí, como les decía, bienvenidos a todos los que se acaban de reincorporar a la transmisión, hola DiabloMafis, y bueno, creo que a todos los demás ya los saludé, vale, ya estamos todos conectados, creo que ya solucionamos los problemas de audio, entonces bueno, como les decía, ya casi falta menos, faltan unos días para que salga la trilogía de Grand Theft Auto, sé que hay mucha gente que se está quejando por esto, y es que realmente está caro, ahorita vamos a ver cuánto cuesta, en pesos mexicanos para que se den cuenta, y bueno, mucha gente se está quejando por esta trilogía, yo como le explicaba a Claire que ahorita no está conectada, yo soy más como nostálgica, miren, cuesta 1400 pesos mexicanos, que realmente es mucho, es más o menos lo que cuesta cualquier juego de Nintendo que es nuevo, y bueno, como les decía, yo soy más como gamer nostálgica, soy de esas personas que cuando les gusta mucho un juego, se lo compran para todas las consolas que salga disponible, sin importar que ya lo haya jugado mil veces, entonces bueno, pues yo quiero comprar la trilogía, obviamente por el San Andreas, como les decía, nunca he jugado el Grand Theft Auto 3 ni el Vice City, pero acá en los comentarios me están diciendo que son los mejores, para mí mi favorito de todos los Grand Theft Auto es el 4, y lo será por los siglos de los siglos, el 4 es realmente mi favorito, junto con las historias de Liberty City, pero también el San Andreas me gusta mucho, nunca lo he podido terminar, porque hay misiones que se ponen muy complicadas, pero bueno, espero ahora que lo tenga en la Switch, ahora sí darme el tiempo para poder terminarlo por fin, sale el 11 de noviembre, al menos acá en México, y bueno, pues ya tengo muchas ganas de que salga, entonces ahora sí, ahí les va la explicación, y perdón Tenshi, porque ya habías escuchado esto, pero se acaban de conectar más personas, entonces como les decía, me decidí a comprarme el paquete de expansión de Nintendo Switch Online, porque hace unos días se me acabó mi membresía, y yo realmente sí juego mucho en línea el Dead by Daylight, solamente cuando tengo tiempo por el trabajo, muchas gracias Tenshi, qué linda, cuando tengo tiempo de jugar el Dead by Daylight, realmente me la paso horas jugando varias partidas, entonces pues sí sufrí mucho cuando se me acabó mi membresía, así es que estaba como en la incógnita de si solamente pagaba los 12 meses, que cuestan aquí 500 pesos mexicanos, o si compraba el paquete de expansión que salía 1180 pesos, sí, creo que en eso salió, y además solamente se podía comprar esta membresía por 12 meses, mi plan inicial era comprarlo por un mes para ver qué tal estaba el Happy Home Paradise, y bueno, después de eso decir si compraba el año completo o no, pero luego al entrar a la tienda me di cuenta de que el paquete de expansión solo se podía pagar por todo un año, entonces bueno, como les decía, también hace unos minutos, mucha gente se quejó porque Nintendo siempre nos estafa con alguna cosa, siempre encuentra la manera de estafarnos, y bueno, pues yo realmente nunca tuve en mi infancia ni la Sega Genesis ni la Nintendo 64, hola Jocelyn, bienvenido, entonces yo no le tengo como cariño a estas consolas porque jamás las tuve en la infancia ni mucho menos ahora, entonces me imagino que muchos usuarios cuando vieron el tráiler se emocionaron por esto, otros, la gran mayoría, criticaron mucho a Nintendo porque les parecía una estafa esto del paquete de expansión, y bueno, a mí realmente lo que me interesaba de todo era el Happy Home Paradise porque como le decía a Tenshi hace unos minutos, yo me obsesioné mucho con el Happy Home Design que salió para la 3DS, los primeros días lo jugaba demasiado, pero después ya lo olvidé, ¿no? Y como le estaba diciendo a Tenshi, antes de que comenzaran a conectarse, había dejado el New Horizons totalmente olvidado, la última vez que me metí a jugar en serio fue en Navidad del año pasado, o sea, imagínense, ya tiene un año que no toco el New Horizons, y recuerdo perfectamente que fue en Navidad del año pasado porque adorné mi isla súper chida, entonces estaba buscando aquí unas capturas para ver si tenía, porque cuando hice mi isla así, pues obviamente no transmitía ni subía videos a YouTube ni nada, entonces estoy viendo si tengo capturas de cómo decoré mi isla, pero esto más bien es de cuando fue en Año Nuevo, bueno, miren, acá pueden ver que tengo algunos adornitos de Navidad, me encantó esa copa que yo digo de champaña, pero no, no es champaña, es jugo de manzana, creo que dijeron en el juego, pero sí me esmeré bastante, decorando mi isla el año pasado, miren, me encanta este, oye, está sonando mi teléfono, sí, seguramente una notificación, a ver, ya terminó la encuesta, y ganó PlayStation, ¡guau! en la audiencia no hay nadie que sea Team Xbox, ¡guau! eso sí me sorprendió, la mayoría es PlayStation, ¡qué revelación! bueno, pues aquí ganó la mayoría Team PlayStation, ¡guau! Uy, hasta con prisa, es como me choca el Tom Nook, me cae gordísimo, es el peor personaje de Animal Crossing para mí, ¡ay! le subí mucho a mi lámpara, ahí está, Nuria, nunca me aprendí su nombre, sí, sí, Nuria fue otra víctima de tu explotación laboral Tom Nook, claro, nos está diciendo Nuria que todos sus empleados son unos incompetentes, y que por eso quiere que yo empiece a trabajar para ella, sí, exacto, en otras palabras, Nuria necesita tu ayuda, como les decía, yo como que no soy Team, porque mis consolas favoritas son la Play 2, la Xbox 360 y la Nintendo Switch, o sea, como que no tengo preferencia, ¿no? bueno, aquí les voy a enseñar, esto no lo he quitado, por cierto, que era de Navidad, pero bueno, o sea, tengo adornos aquí de Halloween, y de Navidad no puede ser, en esta isla tengo muchos ítems de Mario Bros, porque me emocioné mucho cuando salió esta actualización, y acá tengo mi arcade, por supuesto que no pueden faltar los chetos y los doritos, que en realidad son cojines, pero bueno, es la única manera de hacerlo, acá tengo mis maquinitas, conseguí las flores de todos los tipos, que eso también me costó un trabajo, pero miren, aquí las tengo, las planté como un arco iris, vean, y con esto me obsesioné un chorro, pero creo que quedó muy lindo, vean, son todas las flores de todos los tipos que existen, y bueno, pues acá tenía como mi plantío de calabazas, cuando fue Halloween, de hecho hice una especie de cementerio, ahorita se las enseño, aquí está, aquí está mi cementerio, le puse hasta unas muñecas ahí creepies, y no sé si se escucha, pero acá hay como una especie de ambientación diferente, porque tenemos una música de terror, sí, sí se escucha, entonces acá como que cambia la música, cuando te acercas a, aquí al cementerio, les voy a enseñar algo muy chistoso, porque tengo una secta de tortugas satánicas, se los voy a enseñar, está acá, en esta parte olvidada de mi isla, miren, tengo aquí a mis tortugas satánicas, ay, me encanta hacer esto, está súper escondido en mi isla, porque incluso pueden ver que aquí está separado, como por una especie de muro, acá tengo mi salón de fiestas, pero si a algún curioso se le ocurre irse hasta la orilla de mi isla, va a descubrir a mis tortugas satánicas, que están ahí escondiditas, y acá tengo puras flores negras de distintos tipos, tengo a mis vecinos que no me gustan tanto, sí les tengo aquí como decorado y todo, pero les voy a enseñar como la vecindad, que es de los vecinos que sí me gustan, entonces eso está aquí abajo, les creé como una especie de vecindad, miren, está todo súper bonito, no tienen ni idea de cuánto me tardé en arreglar el piso, y acá están todos, acá está Feli, mi favorito, que dicen que es niña, pero a mí me gusta decir que es niño, ¿por qué me dice lechuguita? No sé por qué me dice lechuguita, lechuguita es el nombre de uno de mis periquitos, miren, acá tengo más ítems de Mario, esta bandera me gusta mucho, esta es mi isla chicos, como les decía, tengo áreas muy bonitas, como por ejemplo, vean esta, mis tortugas satánicas son lo mejor del mundo, pero también tengo áreas súper olvidadas, como esta que les digo que es todo el espacio libre, para cuando se me ocurriera una grandísima idea que nunca llegó, acá que están mis vecinos olvidados, los que no alcanzaron a entrar en la vecindad, y por acá tengo más vecinos, sí, acá tengo otros más, tengo flores raras aquí, y vean todavía sigue esta decoración de, todo eso está lleno de hierba, ¿lo ven? el basurero municipal, me encantan tus comentarios Alf, tiene zona VIP y zona de pobres, pues esta es mi casita, igual en su momento la super decoré, sí, ahí vas a ver el adeudo del predial, agua, luz, teléfono, sí, pues vean, esta es mi casita, tengo fotos de shadow, por supuesto, aquí está Garu, que no se parece a Garu, pero es el único que hay, así es que, pues ese será Garu, acá a la izquierda, tenemos el baño, tengo inodoros de todo tipo, hasta cuando te levantas, suena, se baja la cadena solito, este es mi cuarto, ay qué bonito, así sería en la vida real, si pudiera, vean, tengo por supuesto, otra de shadow ahí, mi cama está súper chida, hola neneko, ¿cómo estás? la cocina, a la derecha, también la cocina, la tengo bien equipada, vean, lo único que no me gusta, es que está muy chiquitita, pero no sé si, en las actualizaciones, se ha hecho algo, para ampliar los cuartos, que estén a los lados, porque por eso, se ve todo tan reducido, pero si se dan cuenta, está súper equipada, mi cocina, como mi guardarropa, está súper chido, también me gusta mucho, como lo acomodé, y bueno, acumuladores compulsivos, en Animal Crossing, sí, totalmente, ¿cómo me obsesioné, cuando salieron, las tarjetas de Sanrio? no saben, fui, como a tres Liverpool distintos, porque cuando salieron, las tarjetas, hubo una crisis, de todos los fans, por conseguirlas, y, empezaron los revendedores, ya no me acuerdo, cuánto costaban, las tarjetas de Sanrio, me parece que 200 pesos, mexicanos, y había gente, que se largó, a comprar todas las que encontraba, dejaba los anaqueles vacíos, y, las revendían, hasta en mil pesos, los sobres de tarjetas, y la gente estaba muy desesperada, por conseguirlas, porque obviamente, son cosas de Hello Kitty, a quien no le gustan, y bueno, yo fui una de esas personas, que se obsesionaron, y, las tarjetas, me acuerdo perfectamente, que salieron en un, en un día que yo trabajaba, probablemente, habrá sido un viernes, pero en la tarde, me lancé, a, como a dos Liverpool distintos, y, Game Planet, probé en Gamers, también, en todos lados, estaban agotadas, sobre todo en Liverpool, porque la gente, se abalanzó, y compró todas las que encontraba, en Liverpool, porque ahí era donde tenían más, pero, ahí en el, en, Parque Tezontele, en, no me acuerdo si fue en, en Gamers, o en Game Planet, creo que debió de haber sido, Game Planet, encontré, un sobre, que me decían, si es el único, que nos queda es yo, tenmelo, entonces, si, yo también fui parte, de esa gente obsesionada, que, se volvió loca, por, miren, me va a visitar Feli, claro que sí, bueno, para los que no lo saben, Feli, es mi vecino favorito, es como Garu, para mí, en el juego, miren, ay, ¿por qué no me puedo mover? se pasó a mi casa, sin permiso, bueno, no importa, porque es Feli, ay, qué bonito, bájale los precios, Tom Nook, dicen en Echo, uy, vamos a cocinar, chicos, podrás usar la aplicación de creaciones, para aprender, y consultar recetas de cocina, ok, tenemos que hacer esta estufa, entonces, dice en Echo, si le pones atención, a la canción de Canelita, dice, mi mamá me trajo papitas y tacos, ay, lo voy a checar, ahí tienes el link, para que lo chequemos, amo el título del video, valen la pena, hay cosas que vienen en la actualización gratis, y otras que son solamente en la de paga, pero aún así creo que la actualización gratis está buena, vean qué bonito cambiaron esto de cuando viajas en el aeródromo, porque antes era como una pantalla sencilla, de que ibas viajando, y ya, pero ahorita la cambiaron toda ahí, y se ve muy chida, esta es ya la actualización de paga, todo lo que vieron antes, viene incluido con la actualización gratuita, solo que esto del Happy Home Paradise, es como una especie de Happy Home Design, que estaba para la 3DS, es como un minijuego diferente, y por eso se está vendiendo aparte, o viene incluido en la expansión de Nintendo Switch Online, como te decía Claire, lo único perturbador que sé, es que algo pasaba con tu partida, si de repente la cerrabas sin guardar, o algo así, que la cara de tu personaje cambiaba, así con los ojos negros, y una boca como de Scream, y que decían que esto era como una leyenda, que tenía otro contexto, y que significaba que si cerrabas el juego sin guardar, tu personaje se había muerto en realidad, pero es como lo único perturbador que sé que hay en Animal Crossing, no me acuerdo bien de los detalles, pero es que en 4chan encontraron el código para visitar el mundo de alguien japonés, y en su mundo había muchas muñecas, instrumentos de asesinato, y muchas cosas raras, ok, pues mira, te voy a enseñar, creo que si tú me capturas, en Halloween, porque la gente hizo islas muy chidas, y me fui a visitar varias, están buenas, miren esas máscaras de ahí, dignas de un juego de Fatal Frame, chequen, acá igual hicieron como maniquís sin cabeza, un pozo, huellitas de sangre, si están muy chidos, vean este también, me encantó, igual este es como una sala de ritos, o algo así, vean este, es como una especie de mazmorra, y hay esqueletos, y ataúdes, miren esta celda, tiene muñecas, y de ahí de hecho yo agarré como inspiración, para hacer mi pequeño cementerio, que no sé si lo vieron todos cuando lo enseñé, y todo esto lo hacen con diseños que son personalizables, o sea la gente los tiene que hacer así, a mano, en su consola, y lo convierten en un diseño que la gente puede usar, y las pones en las paredes, en la ropa, entonces así es como lo logran, vean esto también, este salón estaba muy chido, solo que en la captura no se alcanza a ver todo, pero, era como una sala para videos snuff, o algo así, porque si se dan cuenta, hasta abajo hay como una cámara, que está grabando toda la escena, y acá tienen como restos, vean las bolsas ahí con la mancha de sangre, se ven muy chidas, sí, la verdad es que la gente se rifa, en Animal Crossing, esto también era como una especie, de sala de tortura, ahora, ahora sí que te ves como una profesional, o oficial la bienvenida, somos archipiélago paraíso, no, no me gusta su nombre señores, ok, bueno, ay chicos, como que hablar del Paper Mario, me dio un bajón así horrible, estaba muy contenta, y ya nada más de recordar el Paper Mario, me dio así el bajón, es que ese juego en serio fue muy feo, ya nos llegó nuestro primer cliente, ya estuvimos dos horas transmitiendo, entonces hemos cumplido la meta, de las transmisiones de siempre, yo creo que mañana le seguimos chicos, porque tengo muchas ganas, de seguirle a Little Nightmares, porque me quedé, como ya saben, y si no saben, está en YouTube, por si se lo perdieron, está en la parte de la maestra, y apenas la estoy conociendo, y ya medio ñañaras, pero se va a poner bueno, entonces, muchas gracias como siempre, por haberse conectado, descansen.